Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rita y Punto. El vídeo de hoy me lo pidieron ustedes. La verdad les confieso, no me siento tan hábil a la hora de peinarme. Tengo mucha práctica porque me peino y me hago ondas desde hace muchos años, pero aún así siento que no es mi fuerte. Como que nunca me queda como quiero que me quede, pero bueno, ustedes me lo pidieron y quizá puede ser que les sirvan algunos tips y algunas cosillas que me han dicho, especialmente Israel, que es mi peluquero, es el que me pinta y me corta y el que me aconseja todo lo que tengo que hacer y también Carmen, que es la que me peina. Todos les dejo los datos aquí en la cajita de información. Están en Orange Puté y pues los amo y nadie me toca el pelo más que ellos dos, básicamente. Entonces, bueno, a veces Carlos cuando no está Israel, pero realmente entre ellos tres son los que se encargan de que esto funcione y que yo me vea bien. En este momento estoy usando unos shampoos de L'Oreal Paris que se llaman Ever. Este es el Curled y este ya me lo acabé. De hecho este está en la bolsa de terminados. Es el Ever Pure. La verdad, esta línea está muy buena. La venden en el Super. Es de la línea cara del Super, pero son shampoos que me están funcionando muy bien. Me gustan, dejan el pelo hidratado, no lo resecan, huelen muy bien. Yo, si les tengo que confesar, escojo el shampoo casi siempre por olor. Eso es lo que más me fijo. Ahorita traigo el pelo recién lavado y húmedo, casi que muy mojado. Y yo sé que debería de estar usando un protector de calor, pero no lo voy a usar porque tengo dos formas de peinarme recientemente. Una es usando sal de mar cuando no tengo mucho tiempo de peinarme, solamente me seco como que el frente y el resto me estoy poniendo este Sea Salt Spray de Dry Bar, que me salió muy bueno, lo comprense fuera y está bastante bueno. Porque hace que el pelo, yo no tengo el pelo tan chino, lo tengo como ondulado, pero ondulado que se infla y se esponja como de león. Entonces con esto hace que el pelo pese un poquito, le da como cuerpo, lo hace como despeinado, pero no se me esponja ni se me infla, pero tampoco me queda duro como cuando me pongo mousse. A mí el mousse antes me gustaba, pero ahora ya no me gusta porque siento que me queda el pelo muy tieso. Y normalmente me ponía la crema para peinar de Moroccan Oil, que esa la sigo usando, pero ahorita últimamente desde que traigo el pelo así de este largo, este spray de Dry Bar de Sea Salt me está funcionando. En general los sprays de sal de mar, también probé el de Bumble and Bumble y también me encantó, pero ya se me acabó, entonces por eso compré este. Pero realmente cualquier spray de sal de mar y ahorita como por esta temporada con el calor empiezan a salir justo como beach waves, son como sprays de sal para tener ondas de playera, ondas playeras y así, son exactamente esos. Un día normal me pondría un poquito del de Sea Salt y me dejaría secar el pelo como al aire, pero como hoy quiero enseñarles cómo lo hago, solo me voy a secar para secar, ah bueno, una cosa que no les dije muy importante. Cuando salgo de bañarme uso uno de estos turbantes, que es como una toalla así, ahí creo que la ven, así. Este se llama Turby Twist y no saben qué maravilla, secan el pelo mucho más rápido, no te escurre, no pesa, no ocupa, se atora perfecto y no se te cae. La verdad es que me funcionan muy bien estas toallas, yo las compré en Bed Bad and Beyond, si mal no recuerdo. Pero ya las he visto en Walmart, dicen, las he visto en el super. Y entonces voy ahora, me lo voy a secar sin ningún chiste, la verdad es que me lo voy a secar así todo para abajo y después les enseño cómo empiezo a estilizarlo. Para secarlo, tengo aquí mi adorada Dyson. Ok, ya está seco, ya quedó como un león. Ahora uso un cepillo redondo como este que tiene muchos pelos, que me encanta, este es de Revlon. Y lo que hago es que le doy como una pequeña acomodadita para que se me acomode bien, como que el frente, pero solo el frente, la parte de atrás me vale un poco y van a decir que qué rara, pero pues es que realmente lo que importa más es como la parte que te enmarca la cara. De atrás debe de estar bien, pero si no está tan bien, no te agobies. Porque además es la parte más difícil de peinar, casi nadie se peina bien por atrás. Bueno, allá voy. Y ahora viene la parte buena. Aquí lo que hago es dividir el pelo muy bien en secciones. Primero agarro este chunk de aquí adelante, el más grande y el que es para mí el más importante y lo atrapo con una pinza. Después hago lo mismo de este lado y lo mismo, atrapo con una pinza. Después de atrás lo divido en la parte de abajo y la parte de arriba y empiezo con mechones como de este tamaño a enrollarlos en mi super tenaza Remington, que es esta. Y siempre atrás de mí y hacia adelante. Y no, tengo cuidado de no enroscar en la tenaza o en la, en el ferro, la punta. Ahora se ve como raro, pero en un ratito se va a ir acomodando. Ya verás. Miren, siempre pongo el final de la tenaza hacia afuera para que tratar de no quemarme. Que siempre, a veces me quemo, ¿verdad? Pero... Y siempre por atrás, nunca por delante. Siempre lo hago por detrás. Ok, ahora sí voy con la parte de adelante. Y lo que hago aquí es que la divido también, como que en la parte de abajo. Creo que no quede muy pobre. La parte de abajo y la parte de arriba. Entonces la parte de arriba la vamos a poner para este lado para que no nos estorbe. Y vamos a hacer aquí dos mechones. Ok, lo mismo. Enrollo y dejo la punta. Ok, si se fijan. Esto es lo que queremos, que quede la punta estirada. Como que jalo un poquito cuando lo suelto. Y aquí el frente. Luego hacia atrás. Igual la punta la dejo estirada. Pero aquí sí lo dejo como un poquito más de tiempo. Porque esta onda sí quiero que quede bien marcada siempre. Ok. Ok, y ya que termino de hacer las ondas, no las he tocado, así como salen las dejo. Me voy a poner una gotita de mi adorado morocanol, porque siempre lo uso y porque llevo años usándolo y no me canso de usarlo. Pero de veras poquito. Es un aceite muy nutritivo. Miren, me voy a poner, pero quiero que vean la cantidad que me puse. Es una gotita de nada. Y esto lo que hace es como que estira un poco las ondas, pero también las define. Ahora para aplacarme estos pelitos de pollito quemado que tengo aquí. Voy a usar un hairspray, este de Living Proof, Control Hairspray. Es el que estoy usando ahorita. Este tiene mucha fijación. No es mi favorito de Living Proof. Tengo otros favoritos. El de Moroccanoil, el Luminous Hairspray. Me encanta. También de Living Proof hay uno que me gusta mucho, pero no el que es Firm. El otro, el que es como Medium Hold. Y lo que hago es que me voy a poner muy poco, solo para aplacar estos amiguitos que no me dejan. Así. Y luego un poquito, pero por abajo. Como para que me arme y que no se me despeine tan, tan fácil. Pero aunque la idea a mí sí me gusta que quede como peinado o despeinado. Eso es como lo que más me gusta a mí. Y eso es todo. Así es como lo hago. Va a que está fácil. Pensarían que está muy complicado, pero la verdad es que realmente está. El truco está en la enrollada, en la tenaza. Yo si se fijan, pongo siempre la tenaza acostada, siempre por atrás para tratar de no quemarme. Y estirar las ondas cuando las termino de hacer. O sea, como que estiro mucho cuando termino de hacerla. Entonces sí, la idea es como estirar. Y listo. Así es como hago mis ondas suaves para pelo. Ya no sé si esto es corto o mediano, como ustedes vean. Y estos son los productos que yo uso. Por favor, déjenme en los mensajes. ¿Cuál es su shampoo favorito del súper? ¿Cuál es su shampoo favorito high-end? Si algún spray les gusta más. Si prefieren la crema para peinar el mousse. O han probado la sal de mar para hacer las ondas. Porque quedan muy cool. Creo que algún día de estos que me lo deje secar así. Se los voy a enseñar en las historias para que lo vean. Para que vean como queda el pelo. Como despeinado, pero peinado. Como aplacado y no inflado. Todo rimó, pero no quería que rimara. Entonces, sí, déjenme aquí en los comentarios cuáles son sus productos favoritos. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal. De darle a la campanita para que les avise YouTube que tengo video nuevo. También de seguirme en todas mis redes sociales. En todas me llamo arroba Rita y punto. Facebook, Instagram. Tengo mucho contenido en todas. Ya saben que tengo mucho contenido en todas. Esténse pendientes porque vienen giveaways. Ahorita es temporada de giveaways en Rita y punto. Va a haber varios, así que por favor estén pendientes. Déjenme sus comentarios. Si te gustó este tipo de videos, o sea, si te gustan este tipo de videos de peinado, regálame por favor un like. Y déjame también saber en los comentarios qué otro tipo de videos quieres ver aquí en el canal. Les agradezco mucho, mucho su tiempo como siempre. Y los veo muy pronto aquí en Rita y punto con más videos. Bye, bye. Ok, sin la puerta y vete, bye. No está funcionando muy bien. ¿Un camión? Nada más que pase el camión y seguimos. Este está como piezo. Porque me estoy peinando, me estoy viendo al espejo. Ok. Vuelvete loca, Rita.